Las pastillas van, 200 pavos, pantalones anchos, 150 pavos, camisita de lunares, 50 pavos, asambrero moderno, 30 pavos, sepo pero y que te joda la pobreza, no tiene precio, no tiene precio, odio el pop. Master Pop, 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 que manera vía loca, Master Pop, eres muy guay, Master Pop, ya sabes lo que heis, Master Pop, Adios 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 Pop. Master Pop, Adios 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 Pop, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!